Vamos a comenzar nosotros hablando y conociendo la historia de Aymara Canelo, esta pequeña niña de un año de la localidad de Cerudino que debe realizarse una operación, cuesta 180 mil pesos y tiene que ver justamente, y lo voy a leer para no equivocarme, tiene un problema ocular en el cual por supuesto están realizando una rifa que sorteó hoy viernes y están realizando también una peña para mañana sábado. En este caso la pequeña Aymara tiene un problema en el lagrimal, por eso debe operarse. Nosotros hablamos con Brisa Peralta, ella es la mamá de Aymara y nos cuenta cuál es la cirugía que debe realizarse. La tenemos que operar de una cirugía de sondaje de vía lagrimal en el ojo derecho, porque si no la podemos operar ella no puede perder la vista de ese ojito. Hicimos una rifa de cordero, lechón y una torta que me donaron, gracias a Dios se recaudó bastante ya. ¿Cuánto dinero se necesita para la operación? 180 mil pesos el día de la cirugía, pero ya después si pasa más de 24 horas ya es otro precio. ¿Y si se ha juntado más o menos todavía no está el monto definido? No, todavía no, pero más o menos 50, 60 mil pesos. O sea que están faltando todavía. Sí, falta bastante todavía. ¿Preguntábamos tu mutual? No, no tengo mutual. Me va a llegar, pero más o menos a los tres meses y yo a los tres meses ya la tengo que tener operada a la nena. ¿Te contás un poquito de Aymara? ¿La edad de ella? ¿Cuánto sigue? Tiene un año y medio. Nació justo el 25 de abril con toda esta pandemia. Así que gracias a Dios ya nació re bien, pero después a los días le empezó a llorar el ojito. Al año y dos meses ya se le iba a ir, pero como a todo esto todavía no se le fue, por eso va a cirugía. Bien, bien. ¿Y hay que hacerla ya, urgente? Lo más rápido que se pueda, pues si no ya no puede perder la vista en el ojito derecho. Bien. ¿La operación dónde se llevaría adelante? En el sanatorio de Niño en Rosario. Bien, bien. ¿Ya con turno directamente? Sí, yo ayer ya arrancó el electro, hoy los análisis de sangre, ya son los prequirúrgicos, para ya ahora en esta semana llevarla y que me den el turno para este mes. Decíamos, la comunidad respondió, ¿no? Sí, la gente responde muy bien. Muchísima gente me llama de todos lados, me han depositado en la cuenta de CBU, gente que es de muy lejos, todo, así que están colaborando. Bien. Ahora el sábado 20, Alcides Pafundi me da una mano para hacer una peña a beneficio de ella. Ah, ¿y dónde va a ser la peña? El Nix. El Nix. Sí. ¿Acá en? Acá en Cerodino. Bueno, contanos un poquito entonces, horario, edificio. Arranca a las 21 horas, con cantantes, ballet, todo, y se va a cobrar 200 pesos la entrada. ¿Va a ser este sábado? Este sábado 20, sí. Todo por Aymara, ¿no? Después, sí, después ya la otra semana vamos a ver si podemos hacer una apoyada, algo de eso. Como para llegar al dinero restante, ¿no? Sí, sí, todavía falta, pero hay que tener fe que todo se puede. Bueno, y aquella gente que quiera colaborar, ¿cómo puede hacer? ¿Los encuentra aquí en Cerodino? Sí, o tenemos los números de teléfono, que es 3476-6045-37, o si no, 3476-6708-84. Contanos un poquito cómo se compone la familia. Mi marido, yo y mi nena. ¿Los tres? Los tres nada más. Y la verdad que nosotros somos una familia humilde y nos cuesta mucho llegar a ese monto, porque somos todos trabajadores. Bueno, la vemos ahí a Aymara jugando, justo en este momento. Sí, ella es... Ay, ma, vení, hija. Ahí está, jugando. Sí, ahí está. Es terrible. Se sabe todo, se sabe el nombre, cómo se llama, todo. ¿Tiene visión? Sí, ella ve todo, hasta ahora re bien, pero si la dejamos pasar mucho tiempo, puede que pierda la vista. La vista. Sí. Pero no, ella es una nena muy feliz, muy inteligente. ¿Los dos ojos están comprometidos? No, uno, el ojito derecho nomás. Sí. Y ya con eso se podría corregir, ¿no? Sí, ya, si Dios quiere, es la única cirugía, porque ahí ya le va a quedar bien. Sí. 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 Gracias.